vamos a proceder a llamarla porque necesitamos hacerle unas cuantas preguntas a esta talentosa muchacha vamos a llamarla a ver qué nos dice Oriani nuestra querida amiga hola hola buenas Oriani cómo tú estás corazón bien mi amor y tú cómo estás bien bien y mucho mejor ahora que estoy hablando contigo no ay qué rico esto está picante sabroso mira en la introducción de esta entrevista que te voy a hacer esta pequeña entrevista estuve diciendo tus cualidades el talento que tiene y en los programas para cuál trabaja cosa que debí dejar que tú lo digas pero bueno más adelante tú lo vas a repetir y nos vas a decir cómo te sientes trabajando en esos programas de humor de medio telemicro te parece sí claro que sí bueno pues arranca saludando a los seguidores de este canal el show de Oriani ay no 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 bueno yo quiero decir que este canal tiene que ir subiendo porque tú Oriani eres un hombre muy entregado entregado perdón muy profesional eres aparte de buena persona carismático inteligente y un hombre que de verdad se faja cuando cuando quiero obtener lo suyo así que yo apuesto a ti apuesto a este canal un placer saludarles a todos pero nada ya vamos a comenzar vamos a comenzar con esto con esta entrevista yo me siento bien formando parte de grupos de medios telemicro voy para ocho meses ya casi cumpliendo nueve meses como lo dije anteriormente yo entré a grupos de medios telemicro gracias a mi hermano que pues él tenía contacto con leonardo villalobos me vieron hermano perdón tu hermano tu hermano de sangre no mi hermano de sangre sí claro mi hermano de sangre de mamá y papá él está aquí él trabaja en los medios que hace perdón que hace tu hermano donde trabaja que se dedica mi hermano te cuento mi hermano es estilista es maquillador profesional mi hermano trabaja con luz garcía con carolina quino con naioni con todas esas mujeres incluso mi hermano vivía trabaja con alguna trabaja con alguna chapeadora del medio no hay dios yo no lo yo yo no voy a decir eso solo estás diciendo tú no son mujeres bellas y capaces de conseguir todo lo que tienen pero bueno este nada a mi hermano lo mandan a buscar de venezuela mi hermano tiene radicado aquí cuatro o cinco años más atrás me vine yo y así fue que yo a los dos años y medio después en los grupos de medios telemicro y aquí estoy en el reperpero en boca de piernas un show y en la opción 13.0 sabroso orián y mencionaste eso esos tres programas en cuál de los tres programas tú te sientes mejor en cuanto a los tres boca de piano el reperpero o la opción 13 te gusta te gusta quitarte ropa te gusta que los tigres te escriban cosas o te digan cosas yo en los tres programas me siento bien tanto como con producción como con mis compañeros en los tres programas yo me siento muy bien pero hay uno perdón hay uno que ha de sentirte mejor que todos lo que pasa es que tú sabes que el reperpero es un poco más atrevido la mujer tiene que estar esté capacitada para quitarse la ropa para ser un tanto sexy entregada pero yo creo que todo es depende del manejo todo depende del manejo de manejo que tú le llamas qué tipo de manejo lo que pasa es que cuando tú entras el reperpero tú pones tus límites mira yo sí puedo hacer esto mira yo no puedo hacer esto me entiendes yo desde que entré desde el día uno yo puse mis límites y dije cómo hasta hasta cómo me podía desnudar si no me podía desnudar si esto si lo otro me entiendes todo es de cómo tú te manejes todo es de cómo tú quieras que te vean te entiendes te tengan acosados los compañeros los libretitas te han frisado no te ponen porque tú no cedes no de acoso de ser abusadores para nada nadie 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 ningún productor ni nadie no me dijo no no mis compañeros del productor sobre todo son personas sumamente respetuosas obviamente si es tu productor perdón quién es tu productor inmediato mi productor es miguel alcántara una estrella de hombre sí 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 miguel alcántara es muy respetuoso muy respetuoso sí 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 hay comedias que que no te ponen porque a lo mejor necesitan una mujer más atrevida que se desnude más que muestre más pero eso es respetable eso se entiende sí mira totalmente oriane tú sabes que hay en el reperpero según los rumores de pasillo porque trabajamos la empresa hay mujeres que que han llegado es como se dice pobrecita como como dan y eva sin ropa a pie y a los pocos meses ya tienen gispeta se gana lo suficiente para tú cambiar un vehículo tan rápido no te puedo responder eso porque la última que llegó al reperpero fui yo me entiendes se hace negocio fuera bueno no 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 me refiero a los shows me refiero a los shows actividades y cosas así se hacen si se pueden hacer negocios fuera del reperpero ha hecho tu negocio fuera no todavía no pero vamos al caso pero vamos al caso qué tipo de negocio porque cuando yo me refiero así se puede hacer este otros negocios o picoteos como coloquialmente si puedes tú puedes es porque vas a hacer hoster de una discoteca es porque vas a hacer publicidad aclárate al que no sabe mucho de inglés por favor un hoster es la persona que se encarga de motivar al público para que vaya ya sea una discoteca a un restaurante es la figura pública de ese momento es la imagen como tú lo hace como tú lo hace o sea tú lo haces la misma discoteca o a través de tus redes mira yo la verdad tengo muchísimo 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 tiempo que no trabajo como hoster la última vez que trabajé como hoster fue en the world que ellos me llamaban yo iba obviamente yo tenía que llevar amigas todo era gratis ellos me quedaban aparte era una forma de enganchar los tigres no bueno eso 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 lo vengo como lo quieren ver pero pero una pregunta ustedes echaban la noche en ese lugar ahí como como de modelo no invitar a la gente a pasar a la discoteca no depende depende porque por lo menos en los restaurantes si cuando yo trabajaba antes 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 a mí se me ponían en la puerta yo tenía que dar la bienvenida y esto ahora en las discotecas en las discotecas tú no tienes que esperar a nadie ni darle la bienvenida a nadie usted se siente en su mesa a brillar cómoda con su bebida y con las amigas y ya se ligaba se ligaba aparte de ese trabajo sabían tigre con billete que que salían con con algunas de ustedes con algunas amigas tuyas no 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 hombres siempre van a existir hombres que estén detrás de ti que quizás quieran tu número que quieran pagar la cuenta eso va a existir si eres del medio y si no eres del medio también o sea eso no es porque tú eres del medio no 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 si usted es una mujer bella que llama la atención sea o no sea del medio y tú vas a una discoteca con amigas hombres siempre van a existir que quieran tu número de teléfono que quieran pagar tu cuenta eso no es porque es porque tu trabajo en un programa no es algo normal eso sí eso sí verdad por acuérdate que los hombres dominicanos eso tenemos la mala costumbre no de que si mandamos dos cervezas porque queremos que manden algo después bueno si eso también es verdad de que yo sí yo no te doy más de dos cervezas sin que tú me dé algo para atrás pero porque yo quiero saber por qué ustedes son así por eso es que muchos se llevan el el coñazo volver vulgarmente el golpe cuando brindan 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 otra otra cosa cambia pero espera lo vemos como yo no exactamente yo no te estoy diciendo que me den y que me brindan ni que nada o sea si tú lo estás haciendo es porque nace de ti porque no cojan no cojan si saben que no van a dar nos cojan díganle no gracias están comprometiendo no está claro claro que si no yo te voy a decir una cosa también eso es otra cuando las mujeres aceptan es porque el tigre como le dicen ustedes es porque aunque sea te llama un chin la atención si tienes interés o algo porque tú tampoco le vas a estar aceptando a algún tipo feo el whatever y tú sabes que él aunque sea el número de teléfono te va a pedir a cambio nosotras tampoco somos estúpidos parezco feo yo para ti me cogería tú algo a mí tú eres cosita preciosa de oriana para desviarnos el tema porque nos veamos un poquito es cierto que chantal abreu salió de repelpero porque su pareja la sacó o sea su pareja tiene billete dijo ya yo no te quiero ver ahí es cierto que llegó un momento que la mayoría de las muchachas ya no querían ponerse sexy ya no querían quitarse ropa es cierto bueno mira chantal ahora mismo está felizmente casada ella si ella está ella ahora mismo sus situaciones sentimentales está súper no 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 él no la sacó él no tuvo absolutamente nada que ver sino que simplemente chantal ella no se sentía cómoda por lo que ella me decía yo quiero y adoro a chantal chantal fue una de las pocas y graciosa la mano sí que me dio la mano cuando yo estaba ahí sola porque tú sabes la gente cree que que es fácil no cuando tú llegas nuevo a un lugar no es difícil es bien difícil para que los libretistas te agarren para una comedia tú te tienes tú tienes que demostrar que puedes yo lo te has dicho tú eres muy buena es bien difícil y chantal era una que un ejemplo graciosa pero no no aparte de eso finales ven vamos a ponerla a ella mira manita ponte aquí manita habla así esto y lo otro yo a chantal le agradezco muchísimo yo la quiero eso es verdad la quiero muy buena gente hablando de que chantal y excusa me que te interrumpa chantal le dijiste que ya tiene su esposo se casó y tú cómo está mi amor yo estoy bien gracias también es cierto es cierto que tiene una relación con boca de piano había rumores de que estaba embarazada pero ya había rumores de que estaba embarazada pero manolais se encargó de tumbarlo pero si tienes una relación con boca de piano dios mío y cuando cuando están esos rumores no ya sólo de mentirmo en un vídeo cuando la dijo que no que eso es falso pero si tiene pero si tiene algo con fausto mata boca de piano tiene la oportunidad de hacerlo mira la verdad este yo a fausto genaro tito como le digo yo no boca de piano no boca de piano es su nombre artístico para mí fausto siempre va a ser fausto el genaro el que pocas personas conocen me entiendes fausto para mí es una persona tú conoces a auto ya a fondo conoce bien a falta fondo hasta abajo hasta abajo tú conoce a falta yo no voy a responder esto el rendido es cerquita yo no he dicho espérate tú me estás tú estás afirmando cosas que yo no he dicho yo no he dicho que yo mantengo auto calza 9 o calza 7 yo no he afirmado que tengo nada con con fausto mata yo no he afirmado me contas que son amigos y nosotros somos muy buenos compañeros yo le debo muchísimo 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 se parece que se deja querer muy fácil así pero tú sabes que el hombre también es complicado el hombre es complicado yo lo sé corazón mira me gustaría seguir hablando contigo de verdad que ha sido más que un placer este pequeño conversatorio más que una entrevista es un conversatorio contigo ojalá verdad y podamos hacerlo más adelante tú sabes que este canal este canal ha sido creado hace poco tiempo es de farándula y mucho más ojalá que en estos días te llame ya pero no para entrevistarte sino para que toquemos algunos puntos de la farándula porque a mí me encanta eso de de la farándula y estamos emprendiendo este nuevo proyecto que se llama el show de Duany corazón invítame a la gente a que se suscriban a este canal y por favor que sigan tus redes hay claro que sí es que la gente ya sabe y ya tiene que estar más que comprometida para suscribirse al canal de mi súper Duany porque ahora es que le falta el canal ahora es que el canal se va a poner bueno porque yo lo estoy diciendo y porque sé lo constante y que es un buen trabajo que es Duany Pérez pero sobre todo me pueden seguir en mis redes a través de arroba Oriana falla en Instagram que por allá lo estaremos esperando con muchísimo amor y para que vean mi día tras día ay qué chulo Oriana falla la que nunca falla es solamente esa nunca falla lo dije al principio del vídeo eres un amor para mí es más que un placer trabajar contigo de verdad eres muy talentosa te dejas manejar sobre todo y siempre que tenga la oportunidad valga la redundancia yo te voy a dar la oportunidad de que brille de hecho ya lo estamos haciendo en boca de piano somos productora el fin estoy ahí y sabe que siempre estoy dispuesto a ayudarte hay tan bello sabes que somos un equipo mi amor corazón bye bye gracias gracias chau Gracias por ver el video.